Yo soy tu maestra Yo soy tu maestra que supo enseñarte Fui segunda en tu vida pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra que supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Cuando estabas afligido en encontrarte tanto amor Te pedías capaz de lo que te pedía tu corazón Juntos y mis diatrices volvieron a ver el gol Y ahora tú me dices que he vuelto contigo amor Y que la quieres que la amas Que con ella vas a cansarte tratas de hacerme sufrir Pa' que yo diga un diete Pero mientras tú intentas Mi amor te hace más grande Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Lo que me dices ahora hermano se debe resignar Y es el tipo de consejos que yo no quiero escuchar Yo puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Y recuérdate los besos como si hubieran sido ayer Lo dulce de tu lado es que para mí se ve en la miel Tu cuerpo poco a poco adentrándose en mi cielo ya Y lo eterno de tu piel Palabras en mis oídos que me hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo solíamos disfrutar Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Y se da al aire ¡Échale! ¡Pues la vaca moredosa! ¡Sí, señor! ¡Acá lo sale! ¡Échale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Aplausos para Diana Y a continuación, rápidamente ¿Está que está Romero? ¡Sí!